Estás apoyando a tu papá, Peque, ahí en la casa. Yo creo que tu papá va a ganar, la verdad. Estoy segura. Sí, we're close to the fingers. No, él va a ganar, vas a ver. Te vas a acordar de mí, él va a ganar. ¿Sí? Esperemos que sí. Estoy segura, en serio. Mira, me hice las uñas. Ah, sí te las vi.